Música Me he agradecido por participar hoy de este evento tan lindo que hemos podido desarrollar aquí en la zona este. Nosotros tenemos un principio de poder generar valor para nuestros agricultores. Entonces, este evento muestra eso. Hemos probado bastantes fertilizantes, seis combinaciones de productos, donde hemos hecho una primera muestra para los agricultores y sí hay resultados. Entonces, nosotros insistimos en que el agricultor tiene que fertilizar su suelo. Música Hoy hemos visto aquí en este campo, en la colonia Valle Esperanza, que hay una respuesta muy favorable del azufre y del boro en el cultivo de la soya. En este caso, MAP o Fusion. Durante el recorrido hemos visto ciertos beneficios que genera cada uno de los productos utilizados. Aquí hemos testeado productos commodities como el MAP, el 10-30-10. Además, un producto muy interesante como es el Fusion, que además de los macronutrientes, es un producto rico en manganeso, en boro. Esos nutrientes marcan diferencia aquí en la zona. Adicionar boro desde un inicio al cultivo ha generado muy buena respuesta. Pese a las condiciones de seca que se ha marcado a los meses de diciembre, enero, ha habido muy buena respuesta. Música Tengo experiencia con productos de alicor ya hace dos campañas que venimos trabajando con fertilizantes, semillas y otros insumos. Y he tenido oportunidad de probar los fertilizantes, el Fusion y esta campaña, el 10-30-10, de Yara y el Sulfo Grande, que tiene azufre. Y hemos andado bastante bien para esa zona de Okinawa 2, que son suelos más antiguos, menos fertilidad en el suelo. Y así que hemos tenido, hemos visto una respuesta interesante para la fertilización en la campaña pasada. Y este año viene muy bonito, veremos a la cosecha, ¿no? A ver si nos acompaña la lluvia en esta campaña. Música La diferencia es evidente, ¿no? Cuando uno lo siembra como está, sin apoyo de nada, se conforma con lo que llega al final. Pero cuando ya es asistido técnicamente por estudios de suelo y luego apoyado por los diferentes elementos que requiere el suelo en base a ese estudio, pues los resultados son notorios, abismales. De ahí que ando sorprendido, por ejemplo, por la, por este abono Fusión, que para mí, a mi modo de ver, es el mejor en este, a lo que he visto en todas las muestras que han hecho. Música 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 Música